Hola, esto es Voces SJ y yo soy Julio Minzal Ruiz. Seguro que alguna vez te has encontrado con alguien brillante, verdaderamente brillante, original, dinámico, entusiasta, capaz de embarcar a otros proyectos geniales que dan muy buen resultado y son realmente útiles para muchas personas. Ser cristiano tiene mucho de eso, de seguir un proyecto, de embarcarse en algo que es a la vez personal y colectivo. Y en esto de colectivo entra lo que se refiere a la iglesia. Ojo, la iglesia siempre ha sido criticada, en época de San Ignacio también, incluso entonces con más fuerza que ahora. El cristiano tenía dos opciones, montarse un proyecto a su propia medida, como Lutero y Calvino, o buscar un equilibrio entre el proyecto personal y el eclesial. San Ignacio consiguió ese equilibrio gracias a su finísimo sentido de iglesia. La cosa fue no solo tener una idea genial, sino acompañarla con la humildad suficiente para ponerse a disposición de la iglesia. Hay dos momentos de la vida de San Ignacio en lo que esto se ve clarísimamente. Después de llegar a Jerusalén, donde él creía que era voluntad de Dios que permaneciera para siempre, la iglesia allí le indica que ha de irse. Y San Ignacio lo tiene claro. Si lo que yo creo que es la voluntad de Dios está contra de la iglesia, entonces no es voluntad de Dios y se vuelve a Europa. San Ignacio ha visto el Espíritu de Cristo en su vida, en sus inspiraciones personales, en Loyola, en Manresa, pero no tiene un problema con la autoridad y con reconocer que ese Espíritu también está y especialmente en la iglesia. San Ignacio deseaba la aprobación de la iglesia para todos sus proyectos porque sabía que esa era la garantía de que no se engañaba a sí mismo, de que su orgullo no le cegaba y le apartaba de Cristo, de quien él no quería separarse por nada de este mundo. En París, como no saben si su proyecto de ir de nuevo a Jerusalén va a ir adelante o no, los primeros jesuitas, ¿qué hacen? Dirigirse al Papa en Roma. Saben que de labios de este hombre escucharán la voluntad de Dios para ellos. Pero entonces, ¿no se puede querer y seguir a Cristo sin creer en la iglesia? Pues, la respuesta corta es que no, no se puede. O al menos, no puede decir que ama completamente a Cristo, que está con él a full, al 100%, y luego no ama ni escucha a la que él quiere como continuadora de su misión en este mundo, la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Podrá tener sus arrugas y sus granos, a veces la edad le juega malas pasadas, a veces no está maquiada o está cansada por el trajín del día, pero es la esposa de Cristo. Todo lo que deseamos de Cristo lo recibimos de la iglesia. Fuera de ella, si nos montamos nuestra historia religiosa a nuestro rollo, corremos el riesgo de no estar siguiendo a Cristo, sino siguiéndonos a nosotros mismos. Hoy, no sé si las cosas son más o menos complicadas, pero como Ignacio, yo quiero seguir a Cristo, cumplir la voluntad de Dios en mi vida con el impulso del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Y tú?